¡Hola! ¡Buenos días otra vez! ¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Pues mira, voy a dar una pequeña clase de expresión corporal. Ya sabéis que todas las mañanas lo primero que hacemos es estirarnos. Es muy importante. Vamos a estirarnos, que ya os lo he puesto en la clase anterior, intentando coger algo del techo, estirando los brazos. Estiramos, estiramos, estiramos. Estiramos piernas y brazos, como si fuésemos a coger algo. A continuación, hacemos lo que hacen los gatitos. ¡Uf! Soltamos aire y nos estiramos hacia atrás. Maravillosamente bien. Que se nos vea como nos estiramos. ¡Ay, qué sensación de placer sentimos al estirarnos! ¡Qué maravilla! Esto es muy importante para comenzar una clase de teatro. Y a continuación, vamos a empezar a hacer nuestros ejercicios de respiración, que consisten en poner las manitas, ya lo sabéis, debajo del pecho, en las costillas, y poco a poco vamos a inspirar y a soltar. Me explico. Inspiro. Suelto. Inspiro. Suelto. Así hasta tres o cuatro veces. Vamos a empezar esta clase con una sesión de terror. Es decir, nosotros vamos a fijar nuestra mirada. Estamos en el salón o en cualquier dependencia de la casa que creamos oportuna o que tengamos un espacio para realizar esta escena. Estamos en el salón, por ejemplo, y nos fijamos en un punto. ¿Qué vemos? ¿Qué es eso? Nos seguimos fijando. Nos seguimos fijando. No vemos bien. Pero nos asusta. Nos asusta. Nos sigue asustando. ¡Qué horror! ¡Qué terror! ¿Qué es eso? ¡Ay! Mi cara sigue siendo de terror. Hecho las manos a la cabeza. Miro. Sigo mirando. Es horrible. ¿Qué vemos? Nos ponemos. Nos ponemos el dorso de la mano en la frente. Eso se está acercando hacia nosotros. ¡No! ¡Para! ¡Para, por favor! ¡No sigas! ¡No sigas! Es horrible. ¿Qué pasa. Ven hacia mí. Hacia mí. Yo intento pararlo con mis manos a distancia. Y sigo poniendo cara de terror porque lo que veo me asusta, chicos. Me asusta mucho. ¡Sí! Mi cara palidece. Mi cara palidece. Se llena de un sudor frío. ¡No! ¡No! ¡No continúes, por favor! Me pongo en un rincón. Me pongo como un niño cuando nace. En posición fetal. Pero no me tiro al suelo. Me agarro a una puerta y sigo mirando aquello que se acerca a mí y que me recuerda algo muy... muy... algo que me asusta. Me asusta mucho. ¡Sí! ¡No! ¡Detente! ¿Dónde vas? Me da miedo. No hay nadie en casa. Estoy sola. Estoy como perdida. ¿Qué hago? Esto viene hacia mí. ¡Hacia mí! ¡Vale! ¡Vale! Me intento gritar, pero no me sale la voz de la garganta. ¡Qué horror! ¡Qué pasa! Se ha parado. Se ha parado. Se ha parado. Está allí, en la pared. Está como si fuese una fotografía en la pared. Pero de nuevo cobra vida. Y otra vez viene hacia mí. Mi espalda se encorva. Las palmas de mis manos están hacia adelante. Intentando parar a aquella bestia. Aquella bestia que me asusta. Que me hiere. Que me da miedo. Me da mucho miedo. ¡No! 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 ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡Detente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quieto! 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 ¡Vale! ¡Me asustas! ¡Me asustas! ¡Me asustas! ¡No quiero verte! ¡No! ¡Para! Mis brazos están hacia adelante. Hacia esa cosa que me asusta. ¡Me asusta! ¡Por favor! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡No quiero verte! ¡No quiero verte! ¡Ya! ¡Ya viene otra vez! ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué mal lo paso! Bien. Esta es mi clase de expresión corporal. Espero que la hayáis disfrutado. Es una clase que va dirigida al horror, al terror, que algún día haremos, por supuesto. Ahora voy a dedicar un sainete de los hermanos Álvarez Quintero. Una pequeña parte nada más. El humor es muy importante. El humor para mí es amor. Para mí y para otras personas. El humor, la risa, la sonrisa, la carcajada. Despierta en mí unas hormonas que pueden ser perfectamente endorfinas, porque la carcajada es muy importante en la vida. La risa, el humor, el pasarlo bien. Para esto voy a hacer un pequeño homenaje dedicado a una persona, no sé si lo he comentado, pero lo voy a decir. Dedicado a una persona a la que queríamos mucho y a la que le encantaban los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. El sainete se llama ¿A qué venía yo? La acción en Andalucía, Sevilla, calle Alminar, salita fresca y sombría, homenaje de buen pasar, hora, pues la del mediodía, una puerta para entrar, ventana con celosía. Y pare usted de contar. Aparece sola la estancia y a poco salen Amparito y Doña Lía, la primera muchacha de dieciséis, diecisiete primaveras aproximadamente. Todos los años hay jovencitas de esa edad. Se halla muy acicalada y compuesta. Y paso al diálogo. Pase usted, señora. Muchas gracias. ¿De manera que su mamá de usted ha salido? No, hace ni dos minutos, unos dos minutos que ha salido. No sé cómo no se la ha encontrado usted en la casa puerta. Si quiere usted esperarla. Si no molesto, aguardaré un ratito. Siéntese usted. Muchísimas gracias. ¿Es usted, por casualidad, amiga de mamá? No tengo ese gusto. Venía a conocerla precisamente. Es decir, venía. Ya verá usted a lo que venía. Claro que a conocerla. Pero además venía. ¿Tardará mucho? Ay, no lo puedo decir. Ha ido a la calle de Bailén a tomar informes de una criada. ¡Ah! El disco diario. ¿Cómo está el servicio? ¿Cómo está el servicio de esta Sevilla? ¿Cómo está ese ganado? Hay quien dice que son familia y sí que son familia porque dan una por disgusto. El domingo tuve que poner a una en el arroyo porque si no me da un nervo de sangre. Pues yo soy muy vemente, muy nerviosa, muy nerviosa. El agua de asá, para que vea usted, es mi alimento. Soy muy nerviosa, mira usted. Y aquel demonio era contra mí, era contra mis nervios. ¡Ay, qué fiera, qué fiera, qué tarasca, susta, malhabla, escandalosa, atea! ¿Matea? No, no, atea, atea. Que no creía en Dios, ni a tres tirones. Y lo tenía que decir y que jurar a cada traqui, 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 traque. Es verdad, y lo decía, y lo decía. Y no paraba de decirlo. Soy atea, soy atea. Ponía la sopera en la mesa dando un golpetazo y soltaba con un bufío. Así. Yo me quedaba asustada. Bueno, Atanasia, en su pesar, no hay Dios como usted quiera. Traía los garbanzos o unas pescadillas o el postre y venga a maltratar a los platos. No hay ni Dios, ni Dios, ni vajilla como usted se hará cargo. Mi marido, que es muy creyente, sufría mucho, porque mi marido piensa que si no hubiera Dios a él, lo echaban de la oficina. Está colocado en el escritorio de una fábrica de aceitunas. Y no es que no trabaje bien, es que, lo adivina, hija, la operaria, las aceituneras. Pero bueno, tú te dirás, ¿no será esto lo que quiere esta señora hablar con mi madre? Pues supongo que no, supongo que no, dice, fijándose en un retrato que adorna un mueble. ¿Este es tu padre? Sí señora, muy guapo. Ahora está ya más viejo. Doña Lía, ¿a quién se parece este hombre, Amparito? A mí, a mí señora, a mí, dice la gente. ¿A ti? Un poco, pero yo le encuentro otro parecido. ¿A quién? ¿A quién? Bueno, yo tengo la monomanía de los parecidos. Y sufro mucho, ¿sabe usted? Mucho. ¿A quién se parece su padre? Eh, no, te advierto que saco la semejanza más extraña. A lo mejor su padre me recuerda a un anuncio, el león en una fuente. El otro día me pasé media hora, discurre que discurre, cabila que cabila, hasta que vi que un mochuelo que hay en la tienda de la campana, un pisa papele, e igual, igual a un notario vecino mío. Se ríe Amparito. ¿Te ríes? Yo te digo, dos gotas. Y me ha ocurrido más. Sí, mucho más. Ahora sí que vas a reírte. Vi un día en un cortijo una codorní en una jaula. Y lo de siempre. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? Esa codorní. Y dale, y vuelta, y no me abandonaba la idea. Y ya era una obsesión, y sin caer, y de por dentro, ¿a quién se parecía? A mí. ¿A usted? A mí. No te digo, yo no sé lo que se parecía. El peinado que llevaba yo, los ojos que se me habían irritado con el aire campero, la cola del pájaro del pico. En fin, que me fui a mi casa dando unos golpes, como la criada. Otra clase de golpe. ¿De qué hablábamos? Ay, ya me perdí. Está visto que me consume de charla, venga o no venga, de cuento. Anoche le pregunté a mi médico. Bueno, y hasta aquí esta escena maravillosa de un sainete de los hermanos Álvarez Quintero, que le gustaba tanto a una persona que conocemos muchísimo y que adorábamos. Este sainete algún día lo haremos entre tres personas y creo que podrá ser muy divertido también. Bueno, pues hasta aquí, chicos, mi clase de teatro. Espero que lo hayáis disfrutado. Y tener en cuenta una cosa, para mí el humor es más difícil que la tragedia. La comedia es muy difícil de representar y creo que vosotros estáis haciendo un bello homenaje a la comedia con todas las obras que habéis representado. Os envío mi cariño y os digo que hasta la semana que viene. ¡Chao!